Imagina un universo en miniatura, un mundo dentro de tu cabeza, donde las leyes de la física se retuercen y las posibilidades se multiplican. Ese es el fascinante mundo de la teoría cuántica de la conciencia, propuesta por el físico Roger Pendlons y el anestesiólogo Stuart Ameroff. Prepárate para un viaje alucinante. Imagina que tus neuronas, esas pequeñas células que transmiten información en tu cerebro, no son simples cables, sino universos cuánticos en miniatura. Dentro de ellas, las partículas cuánticas, como los electrones, no tienen una ubicación fija, sino que bailan en una danza de posibilidades, como si fueran luciérnagas en una noche mágica. ¿Y qué pasa con la conciencia? Según Pendlons y Ameroff, la conciencia surge de la interacción entre estos universos cuánticos. Es como si cada pensamiento, cada sentimiento, cada experiencia, fuera una sinfonía de posibilidades cuánticas que se entrelazan en un complejo ballet. Un universo dentro de ti. Esta teoría sugiere que la conciencia no es sólo una función del cerebro, sino que está conectada con el universo mismo. Es como si tu mente fuera un espejo que refleja la complejidad del cosmos. ¿Cómo podemos probarlo? La teoría de Pendlons y Ameroff es aún objeto de debate. Pero, si fuera cierta, abriría un nuevo panorama para la comprensión de la conciencia y la naturaleza de la realidad. Prepárate para descubrir los misterios de tu propia mente. Deja tus comentarios y comparte con nosotros tus pensamientos sobre esta fascinante teoría. ¡Gracias! 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 Gracias.